¡Holís! ¿Cómo va? Y es un estilo Maldivas Supuestamente Porque tiene las cabanitas esas que están como en el medio del agua Igual... We're not rich enough Así que no vamos a ir a esas Estamos lejos de esas Tienen esas villas que son... Overwoods villas se llaman Porque están justamente arriba del agua Estas salen como 4000 dólares la noche, más o menos 3000 y pico la noche Y tienen 3 habitaciones, 4 habitaciones, 5 habitaciones, tipo son gigantes ¿Para qué pileta? Y tienen pileta propia Abajo de esas tenes otras habitaciones Salen 1000 y pico Y son como una casita También tienen tu propia pileta Esas tampoco vamos a ir Vamos a ir a la que está justo antes de esa Que nos salió 600... 500... No, 500 y algo 550 y por ahí Dólares la noche Que vamos a estar una sola noche Y mañana ya nos vamos para Dubái Ay, nunca... Ay, mañana nos vamos para Dubái Nunca me hubiese imaginado que iba a decir eso Bueno, lo estoy diciendo Está sucediendo Está sucediendo, es real Esto es real Me quedé como WTF Esto es real Dijo eso Esto es real Bueno, sí, es real No, y antes de esa Todas las otras más baratas Son todas habitaciones Ahí sí, como si fuese en un hotel Antes de cortar Nota importante decirles Así que voy a hacer un video Todo sobre alojamientos en Doha Porque nos quedamos en un alojamiento Que era el más barato que encontramos Otro que era un poco mejor Otro que era re cheto Next level Y este que es como el más caro de todos Voy a hacer un video comparando todo Pero bueno, en fin Vamos a disfrutar del viaje Y nos vemos luego Nos vemos luego Muy bien Muy bien Muy bien ¡Mira el color del agua! O sea, no hay vez que mire el agua y no me sorprenda el color que tiene Es una locura No sé si se nota igual el video Pero... Crazy stuff Miren la entrada Miren la entrada Miren la entrada, por favor Hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Ok, gracias Nos están por llevar a la habitación Y apareciendo nos van a llevar en un mini golf Mini golf Cuidado ¿Estás listo? ¿Vamos a ir? Sí Tengo también otro restaurante aquí Que es American Dinos Pero al mismo tiempo Si vas a ir a la habitación Trabajarás la zona de cine La habitación La habitación Y luego Tennis Ok, genial La habitación es una habitación Sin embargo, la habitación Y la habitación Es complementaria Hay dos habitaciones acá Esta es la nuestra El living Acá te viene con... Cositas, semillitas Cositas para comer Gratis como incluida Y también tiene... Ah mira, tiene su agua también Su propia agua Para hacer cafecito, tecito ¿Qué cosa? Ninguno toma A todo esto Cuando hicimos la reserva Les contamos que es nuestro aniversario Porque ahora Entro de dos días En realidad es nuestro aniversario Pero bueno, como que todo viaje Es nuestro aniversario Festejo de aniversario Así que contamos eso Y recién nos dijo Que a la noche Nos van a regalar una tortita Así que buen flash Retiernis Esta luz está muy nice Ahora vamos a seguir Subimos Subimos In-room dining Ah mira, podes comer desde acá Porque tiene cuatro o cinco restaurantes ¿Cuántos eran? Cuatro Ah mira, acá puede entrar una tercera persona No más La cama Ahora vamos a hacer la prueba del colchón Como hablan por el mundo Y miren Vanca, vanca, vanca Vanca, vanca Desde el colchón ¿Abro? ¿Abro? Comete ese plan Oh, nice Hice para arriba, no? Up to open, dice Ay Si se podía Acá tenemos que Vamos a pedir in-room dining Para la cena Y cenamos acá Ay, miren acá Este sería como la salida desde el living Que les mostramos recién Oh ¿Va bien? Ponete cómodo nomás Se dijo en el tour sola, creo Pues maldito Che, es gigante este Fla Todo esto sería nuestra habitación Nuestro departamento Nuestra casita Y ahí ya hay otras Y veo que se conectan Y ahí creo que es donde Se desayuna Buena vista al mar, eh Y acá en las otras también Increíble Me emociona, quiero ver el baño El baño me emociona El baño en general O está mal O está muy piola El baño marca la diferencia Firmame Quiero mi reacción del baño Porque amo los baños Ok ¿Estás listo? Estoy listo La música Oh Oh Ruyo de mar Ay Mirá me encanta Esto es de la diferencia de un baño boludo Me gusta que vos tenes el tuyo y yo tengo el mío Nooo, es verdad No pises eso, ya es mío Acá el inodoro y como siempre con el flyster A ver, acá está la bañadera Muy bien, es gigante Es gigante Bueno y por último, la joyita, la joyita Eso es lo que te digo yo que quiero cuando nos movemos Mirá Entramos muy bien Es re profunda Me gusta, o sea solo la cabeza afuera Tiene también para ducharte si querés Va a estar de duro Lo rompés y no tengo que ir laburando acá Esta habitación entonces cuesta 550 dólares con desayuno incluido Ese es el precio si lo haces desde la página del hotel tipo de Banana Island Porque nosotros nos fijamos antes en Booking.com Y ahí el precio es más alto En general siempre es más alto si lo compras por Booking.com que por la página oficial Porque le agregan como una comisión Y vamos a hacer la prueba del colchón ahora Prueba del colchón time A la cuenta de uno A la cuenta de dos A la A la No, tres, dale Tres No No Ah No 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 bueno aprovechamos para trabajar un poquito de la habitación y ahora nos vinimos a la playa justo antes de que atardezca así que no vamos a estar mucho pero después nos vamos a la pileta que está hoy esto es hermoso no hay nadie o sea tenemos toda la playa para nosotros solos que obviamente la playa es privada o sea desde el hotel porque la isla es sólo el hotel o sea todas las cosas que ven ahí todo eso y todo eso es el hotel banana island resort listo no hay nada más si hay que la cámara ah está más fría bueno por acá se fría afuera la pila está acá lo más que le